liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas domingo tercero de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno al fin será la paz y la corona los vítores las palmas sacudidas y un aleluya inmenso como el cielo para cantar la gloria del mesías será el estrecho abrazo de los hombres sin muerte sin pecado sin envidia será el amor perfecto del encuentro será como quien llora de alegría porque hoy remonta el vuelo el sepultado y va por el sendero de la vida a saciarse de gozo junto al padre y a preparar la mesa de familia se fue pero volvía se mostraba lo abrazaba hablaba compartía y escondido la iglesia lo contempla lo adora más presente todavía hundimos en sus ojos la mirada y ya es nuestra la historia que principia nuestros son los laureles de su frente aunque un día le dimos las espinas el tiempo y el espacio limitados sumisos al espíritu se rindan y dejen paso a cristo omnipotente a quien gozoso el mundo glorifica amén salmo 109 antífona después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas aleluya salmo 110 antífona el señor envió la redención a su pueblo aleluya doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su generosidad dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible primicia de la sabiduría es el temor del señor tiene en buen juicio los que lo practican la alabanza del señor dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor envió la redención a su pueblo aleluya cántico de apocalipsis antífona aleluya reina el señor nuestro dios alegrémonos y démosle gracias aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya reina el señor nuestro dios alegrémonos y démosle gracias aleluya lectura breve hebreos capítulo 10 cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados está sentado para siempre a la diestra de dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies así como una sola oblación ha llevado para siempre la perfección en la gloria a los que ha santificado responsorio breve verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aleluya verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aleluya y se ha aparecido a simón aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aleluya cántico evangélico antífona los discípulos reconocieron a jesús al partir el pan aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los discípulos reconocieron a jesús al partir el pan aleluya preces oremos a cristo el señor que murió y resucitó por los hombres y ahora intercede por nosotros y digamosle cristo rey victorioso escucha nuestra oración cristo luz y salvación de todos los pueblos derrama el fuego del espíritu santo sobre los que has querido fueran testigos de tu resurrección en el mundo cristo rey victorioso escucha nuestra oración que el pueblo de israel te reconozca como el mesías de su esperanza y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria cristo rey victorioso escucha nuestra oración consérvanos señor en la comunión de tu iglesia y haz que con todos nuestros hermanos obtengamos el premio y el descanso de nuestros trabajos cristo rey victorioso escucha nuestra oración tú que has vencido a la muerte nuestro enemigo destruye en nosotros el poder del mal tu enemigo para que vivamos siempre para ti vencedor inmortal cristo rey victorioso escucha nuestra oración cristo salvador tú que te hiciste obediente hasta la muerte y has sido elevado a la derecha del padre reciben tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos cristo rey victorioso escucha nuestra oración unamos nuestra oración a la de jesús nuestro abogado ante el padre y digamos como él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de jesucristo y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como jesucristo que vive y reina contigo en unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y y y y